Esto no depende de las escuelas, ¿eh? Esto parte desde el lado. Y por eso hoy tenemos que pedirle ayuda a los maestros y a las maestras a que nos sigan ayudando a educar, ¿sí? Que no hagamos niña de edad muy caído, pero que tampoco dejemos de señalar las cosas. Y que se asuman las consecuencias, que se vayan hasta las últimas consecuencias. La Ciencia de la Iglesia investiga una grabación que fue difundida en redes sociales donde se ve este momento en el que hombres someten a una mujer y la sube por la fuerza a un mototaxi. Este video fue tratado por una gama de secundaria y dura como más de un minuto cuando se estaba llevando a cabo la sesión en la cual se nombró al gobernador interino que en teoría funciona el día 2 de diciembre, cuando comienza la licencia de Samuel García Sepúlveda. Muchos políticos se van a dar respecto, pero hoy finalmente el gobernador de Nuevo León también dio su punto de vista, estuvo en telediario Mediodía con la licenciada María Julia La Fuente en una entrevista donde también estuvo su esposa María Rodríguez, por llamar hasta la bebé. Ahí Samuel García Sepúlveda habló sobre el votazo que hubo en el Congreso y también habló sobre su proyecto, por qué quiere ser presidente de México. Esta es una de la auto más adelante, aquí la entrevista al tache. Bueno, yo le digo que estén tranquilos, tenemos todo amarrado jurídicamente. El día viernes, mañana noche, vamos a publicar que yo me voy a una pre-campaña para ser el presidente más joven de la historia de México, primer presidente de la región. Y se queda como encargado el secretario general, Javier Navarro, quien con el gabinete van a continuar los proyectos. Bueno, pues la postura de Samuel García Sepúlveda, repito más adelante, una parte más larga de esta entrevista, porque duró unos 20 minutos, y no nos tenemos todavía tiempo, en mayo 12, pero no se lo vamos a presentar. Vamos ahora contigo, Norma García, para que nos vaya a estar adelantando cómo estará el otro tipo de tiempo en los siguientes días, ya que se acerque el fin de semana. Adelante, Norma. ¡Gracias! 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 Vienen muy rápido de Ojo Martínez para agarrar los moreros y necesidad de hacer la reforma y el pacto, pues, que se espere. Muchas gracias también por sus mensajes. Ah, propósito del caso también del joven de la Nahuac de Puebla, están opinando cosas, pues, bastante fuertes. Por ejemplo, Valen nos dice, ¿cómo pueden apoyar los maestros en la educación si no tienen poder sobre los alumnos e incluso para poderlos corregir? Es irónico. Pues que es un poco de todo, ¿no? Bueno, también digo, los maestros los deprimen y ahí van los papás a quejarse, ¿no? ¿Te acuerdas de qué es el caso? Dicen que porque los castigan y se enojan los papás, ¿no? Así como. Muchas gracias. Dice aquí, yo siempre pido carga de gas a la empresa Regiogas y al ver reportaje dejaré de pedir allí lo que pasó con el perrito. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Y regresando, comienza el encendido de árboles navideños en las grandes ciudades del mundo, como el de Nueva York. A ver si no se cae como el de la Casa Blanca. Ay, no, no le eches, mala leche. Y también más adelante, defensa del feminicida, del poli, está apelando a una sentencia. Volvemos. Los maganos ahora serán candentes. La polémica y la pasión de los deportes. Con el mejor equipo de especialistas, Ricardo Luis. La polémica y la pasión de los deportes.